¿Cómo viene la gala de mañana que estás preparando? Nerviosa, es la tercera, vengo zafando por ahora y mañana nos toca Pop Latino, un tema de Thalía, así que nada, vamos a dejarlo mejor como venimos haciendo hasta ahora. ¿Y el jurado cómo lo ves? ¿Está complicado? No, está bueno, es un certamen y la regla del juego es escucharlos y tratar de mejorar y bueno, está Pachano que hace el papel de malo, que la primera gala nos mató, pero bueno, es un show y como te decía antes, tratamos de dejarlo mejor arriba del escenario. Yo no soy bailarina, pero trato de aprender, aprendo mucho con mis compañeros, con mi coach y bueno, y de paso aporto un granito de arena para ayudar a un sueño, ¿no? ¿Proyectos personales para lo que resta del año, más allá de lo que está haciendo con el show match? Con el show match y en dos semanas empieza a grabar una telenovela que se llama Cigas a Citas de la productora de Gastón Paul de Rostock, así que muy contenta con eso, con un personaje muy lindo, así que con ganas de empezar a grabar lo antes posible. ¡Gracias!